Saludos amigos de Nación.com, damos inicio a una edición más de Nación Deportiva. El día de hoy vamos a hablar del Deportivo Zaprisa, el equipo morado que tiene partido muy importante el día martes frente al Tigre de México. La pregunta que tenemos es, ¿podrá el Deportivo Zaprisa vencer al poderoso Tigre de México? Su servidor Steven Oviedo en compañía de Daniel Jiménez. El saludo, Daniel. El saludo, Steven, para usted, para todos los amigos de Nación.com, un tema interesante, un tema que se las trae. Y también tiene contexto, Daniel, perdón que lo interrumpa, porque Walter Centeno da entrever de que el Zaprisa puede, de que el Zaprisa tiene la capacidad para hacerle frente al Tigre de México. Sí, es complicado, Steven. Yo, para ser consecuente con lo que he dicho en otros Nación Deportiva, en el Zaprisa de Vladimir yo decía que para mí eran dos fogueos de lujo para el Zaprisa y que no veía cómo pudiera el cuadro morado derrotar al Tigre. Ahora, con Paté, yo me mantengo en que en la serie global la puede sacar Tigres. ¿La puede o la va a sacar Tigres? La va a sacar Tigres, pero creo que el Zaprisa puede jugar bien acá. ¿Qué es jugar bien, Daniel? Definamos qué es jugar bien. El estilo que está haciendo Paté me parece que es interesante. O sea, puede empatar el partido, puede ganar el partido aquí en Tibás. Yo creo que con Walter el Paté Centeno no sé si ganar, pero tal vez hacer un ridículo o que goleen al Zaprisa. Yo no veo a Tigres goleando a Zaprisa. A mí me preocupa severamente por el estilo de juego que quiere implementar Walter, que es el fútbol de toque, de mucho manejo a la pelota, de tocar la pelota atrás, de que el portero tenga la capacidad de jugar con sus defensas, que a Zaprisa lo goleen en el partido contra el Tigres. Es que recordemos el partido más cercano de este tipo que es contra el América. Le jugó de tú a tú Vladimir a la América. Por cierto, estaba Gustavo Matosas al frente del equipo mexicano y sale goleado el Zaprisa. Pero es que de goles tempraneros y demás. Dos minutos ya iba perdiendo. Yo creo que Paté, con ese estilo de defendiéndose con el balón, puede retener un poco la embestida de Tigres. Y a eso es a lo que voy a hacer un buen partido jugando bien. El problema para eso es que tiene que tener el balón. Una cosa es que Zaprisa le pueda quitar el balón en la cueva a Grecia, a la Universidad de Costa Rica, a la Liga, al Herediano, pero quitarle el balón a esos jugadores con ese nivel de Tigres, lo quiero ver. Estamos hablando de palabras mayores. Yo creo que es un reto mayúsculo, pero para mí, por ejemplo, si yo le digo C, el Deportivo Zaprisa pierde contra Tigres. La serie. Yo creo que es normal que eso suceda. Lo hemos hablado muchas veces. Hay formas de perder. Exactamente. El problema es el cómo. Al menos en el partido acá en Tibás. Uno entendería, obviamente, que el resultado de este martes va a condicionar muchísimo a la serie, pero que el partido allá en el estadio universitario va a ser con una exigencia y un alto grado de dificultad mayor al de este martes porque va a ser de visita. Se juega todo. Aspectos como la altura, estar en un terreno visitante, ante una gran planilla, pero yo sí veo a Zaprisa intentando tener el balón, defenderse con el balón, intentar hacer pases horizontales, transiciones. Yo sí veo a Zaprisa porque son los jugadores de Zaprisa en su estado más puro. Juan Bustos Golovio, Michael Barrantes, Marvin Angulo, Mariano Torres, el mismo Bolaños. Que si Zaprisa logra ganarle a Tigres, no lo sé. Yo creo que no. Y creo que no lo veo ganando la serie. Más bien sería algo muy importante para el fútbol de Costa Rica puntualmente la afición de Zaprisa que lo haga. Pero yo sí veo a Zaprisa intentando implementar su idea contra Tigres. No lo veo encerradísimo atrás. No veo, al menos no visualizo al día de hoy ese Zaprisa. Yo en los últimos enfrentamientos que han tenido equipos costarricenses a ida y vuelta contra equipos mexicanos, a mí la estrategia que más me gustó que ha podido implementar un equipo fue el herediano de Jafet Soto cuando juega con Tigres. El herediano de Jafet Soto se echa atrás totalmente en el Rosabal Cordero. Se echa atrás y estaba perdiendo el partido 2 por 0. Pero había tenido acciones muy claras. Pero había tenido acciones claras. Después, por circunstancias, Jairo Arrieta y Yendrik Ruiz empatan el partido para el herediano y la serie se va empatada de aquí a México. Y ahí el herediano tenía, entre comillas, digamos, vida. Llega el partido en México, el herediano se vuelve a echar atrás. Se defiende a mando de poder y después tenía alternativas. Se puso 2 a 1 en el partido con una anotación de Jairo Arrieta. El propio Jairo Arrieta tuvo el empate que mandaba a la serie a penales. Yo creo, Daniel, con el respeto que tienen para los equipos ticos, que esa es la estrategia, esa es la idea. Aguantar el empate en la serie hasta el máximo y tratar de buscar el partido en los últimos 15, 20 minutos. Yo entiendo eso, Steven. Pero, por ejemplo, ¿qué sucede? ¿Usted sabe que cuando un sistema que está hecho para la defensa, un sistema defensivo, ultra defensivo, al menos en este caso que usted está proponiendo, el gol puede llegar en el minuto cero o en el de reposición y ya quedas sin ningún sistema de respuesta? A ese herediano de Jafet Soto le pasó. Le echaron los dos goles muy rápido, el herediano recompuso y al final, pero también mucho resguardo defensivo sin volverse loco. Es que, Daniel, si usted le da espacio a Eduardo Vargas, a Enel Valencia, a Jürgen Damm, que no sabemos si van a jugar, ¿verdad? Son jugadores que no lo suele utilizar todos el Tuca Ferretti en este tipo de partidos. Por ejemplo, Guignac nunca juega en Costa Rica, ¿verdad? Es cierto eso, pero también sí hemos tenido la posibilidad de observar a Jürgen Damm, por ejemplo, en este tipo de series. Un jugador con muchísimo futuro, un jugador que se puede decir que tiene corta edad, pero que es consolidado en uno de los mejores equipos de América como es el Tigres, ¿verdad? No es cualquiera el que tiene el recorrido ya que ha tenido Jürgen Damm en este equipo. Y obviamente que un aliciente es el Tuca Ferretti, ¿verdad? Que toda la vida casi en este equipo. Tiene muchos años ya. Desde el 2010 llegó al Tigres y solo ha salido un par de veces a la selección mexicana y en condición de préstamo, ¿verdad? Yo creo que, Daniel, desde mi punto de vista, esa pieza tiene que alejarse un poquito del estilo que quiere hacer Paté si no puede salir muy, muy golpeado de este primer partido frente a Tigres. Lo que pasa, Steven, es que yo... Pero no lo veo. No lo veo que Walter lo vaya a hacer. Walter no lo va a hacer. Es lo que yo haría, pero no veo que Walter lo haga. Es lo que yo le iba a decir. Por ejemplo, también, si este tipo de series fueran más equitativas, ¿a qué me refiero con equitativas? No se puede equipar a las planillas, obviamente, pero yo no sé por qué no se pueden enfrentar en este tipo de fases equipos gringos con equipos mexicanos. Yo no sé por qué los clubes mexicanos siempre cierran en México. Entonces, claro, si esa serie... Eso es porque tenemos el peor torneo a nivel de clubes del mundo. Si eso fuera de que las series, póngale, quítenle el nombre de Tigres, quítenle el nombre de Zaprisa, si fuera que empiezan allá, o con la posibilidad, al menos, de que empiecen allá, ahí yo le digo, claro, resultaría encerrarse 90 minutos y aquí viene a jugar con el fútbol emotivo y la emoción de la casa y de los aficionados para poder pellizcar algo. Para ir aterrizando, ya nada más finalizando, yo sí considero en que Zaprisa va a mantener su idea y que con su idea va a ver qué rescata ante Tigres. Haremos un espacio especial de Nación Deportiva ya cuando obtengamos el resultado de este partido. Sí, tendremos todos los detalles también de este partido en Nación.com.